¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de radicación y ahora veremos la primera parte de cómo simplificar expresiones con radicales. Como siempre vamos a empezar con el ejercicio más sencillo, entonces vamos a simplificar las siguientes expresiones. Obviamente tengo que empezar con esto diciéndoles que simplemente, pues bueno, les voy a explicar la forma rápida. Cuando el exponente que está en la cantidad subradical y el índice son iguales, simplemente podemos eliminar la raíz con el exponente. En este caso si tenemos 5 al cuadrado, aquí acordémonos que una raíz cuando no tiene índice es porque es el número 2, entonces por ser el mismo número eliminamos la raíz con el exponente, entonces esto nos quedaría 5. Lo mismo aquí, como el exponente y el índice son iguales, entonces podemos eliminar, eliminamos el exponente con la raíz y esto nos da 2. Lo mismo aquí, por ser el mismo número 5 y 5, eliminamos y el resultado de esta raíz es 4. Les aclaro por qué razón sucede esto y la razón es sencilla porque estamos aplicando la siguiente propiedad, acuérdemos que cuando tenemos raíz n de a a la m, esto se puede escribir como un exponente, entonces aquí dice a elevado a la m y el índice de la raíz se puede escribir aquí abajo en el denominador. Voy a poner un ejemplo aquí con este, aquí dice o con este, aquí dice 2 al cubo y decía raíz cúbica, raíz cúbica de 2 al cubo, entonces eso lo que hacemos es escribir la cantidad subradical igual, o sea 2 al cubo, pero en lugar de la raíz lo que escribimos es el índice aquí como denominador del exponente, por esto es que ya todos lo saben que 3 sobre 3, eso es 1, por eso esto me queda como 2 elevado a la 1, o sea 2. Y lo mismo sucede con cualquiera, aquí yo podría escribir esto como 4 elevado a la 5 sobre el índice de la raíz que es 5 y esto me da 5 dividido en 5 que es 1, o sea 4 elevado a la 1, pero el 1 no se escribe. Esta es la razón de que podamos aplicar esta propiedad, pero como lo ven pues lo estamos aplicando de la forma rápida y sencilla, vamos ahora con otros ejemplos y a medida que pasa el vídeo pues vamos subiendo de nivel, ahora vamos a ver cuando el exponente de la cantidad subradical y el índice no son iguales, aquí lo que haríamos sería también aplicar la misma propiedad que ya vimos, o sea esto me quedaría como 5 elevado a la 4 y aquí ya sabemos que el índice es 2, o sea quedaría sobre 2 y esto me da 5 elevado y aquí dice 4 dividido en 2 que ya sabemos que 4 dividido en 2 es 2, o sea el resultado de este ejercicio es 5 al cuadrado que obviamente nos podemos saltar este paso y decir que aquí el exponente sería 4 dividido en 2 que es 2, lo mismo aquí la base es 2, la base nunca va a cambiar pero lo que cambia es el exponente, aquí como se puede dividir 9 dividido en 3 es 3 y aquí lo mismo la base nunca va a cambiar y dividimos el exponente entre el índice entonces 15 dividido en 5 que es 3, seguimos subiendo la dificultad pero como se dan cuenta simplemente hay que tener cuidado y no es nada complicado simplemente acordarnos que dividimos el exponente entre el índice siempre que se pueda porque hay veces que no se puede, vamos ahora con estos tres últimos y pues lo primero que se ve es que el 5 no se puede dividir por el 2, el 10 no se puede dividir por el 3 y el 8 no se puede dividir por el 5, lo que se hace es una forma sencilla aplicando la siguiente propiedad, acordémonos que en una raíz por ejemplo si tenemos raíz quinta de 3 por 2, esto se puede separar, cada factor se puede separar con su propia raíz, o sea que esto es igual a raíz quinta de 3 por raíz quinta de 2, o sea cada uno, cada factor lo dejamos aparte con su raíz como estaba dentro de una raíz quinta pues tiene que quedar raíz quinta y si es raíz cúbica o cuadrada pues se deja la raíz que teníamos y lo otro es que aquí como es raíz cuadrada la idea es que separemos este 3 a la 5, acordémonos que 3 a la 5 es 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 1, 2, 3, 4 y 5 y la idea es que como dice aquí raíz cuadrada cogemos parejas, o sea cogemos esta pareja, aquí cogemos esta otra pareja y este 3 queda solo, aquí este 3 por 3 se puede escribir como 3 al cuadrado, otra vez aquí esta pareja se escribe como 3 al cuadrado y este 3 solo pues queda solamente 3, esto es lo que se hace, entonces voy a hacer esto, 3 a la 5 es lo mismo que 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 ¿por qué escogí parejas? porque aquí el índice es 2, aquí bueno ya vemos este ejercicio vamos a hacer esta separación, entonces esto es igual a raíz cuadrada y hacemos esta separación, ya sabemos 3 a la 5 lo cambiamos, ya no vamos a escribir 3 a la 5 sino 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 ¿para qué hicimos esto? para poder separar este con su raíz, este con su raíz y el tercero también con su raíz bueno voy a resolverlo aquí abajo y luego seguimos, entonces esto me queda raíz cuadrada de 3 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 al cuadrado y el último factor raíz cuadrada de 3 cada uno con su raíz, aquí acordémonos que esto lo podíamos eliminar, el cuadrado se elimina con la raíz cuadrada por lo que es raíz cuadrada porque esa era la idea, por eso fue que cogimos cuadrados el cuadrado se elimina con la raíz y aquí no podemos eliminar, entonces esto nos queda 3 ya sin raíz porque lo eliminamos, por 3 también ya sin la raíz, por y este que no lo pudimos sacar de la raíz entonces raíz de 3 y por último hacemos esta operación aquí 3 por 3 que es 9 raíz de 3 y así se resuelven estos ejercicios vamos con el segundo, entonces este 2 a la 10, no sé si tenga que hacerlo pero bueno voy a hacerlo se escribe como el 2 10 veces y la idea es que ya no vamos a buscar parejas porque el índice ya no es 2 si ustedes se dan cuenta en todos los ejercicios la clave es el índice, el número que está aquí como aquí dice 3, entonces ya escogemos tríos, entonces otro trío tercer trío, o sea que esto se puede escribir como 2 al cubo porque son 3 veces el 2 por otra vez 2 al cubo y por 2 al cubo y este que quedó solo entonces por 2 entonces 2 a la 10 lo voy a escribir como 2 al cubo por 2 al cubo por 2 al cubo por 2 acuérdense que pues ustedes se pueden saltar pasos, ya uno va viendo cosas que se pueden saltar y pues lo hace entonces el siguiente paso sería cada uno de los factores lo escribimos con su propia raíz entonces me queda como raíz cúbica de el primer 2 al cubo por raíz cúbica del segundo 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cubo y el último también raíz cúbica de 2 este ya no tiene exponente, o el exponente es 1 aquí eliminamos la raíz cúbica con el cubo, nuevamente la raíz cúbica con el cubo la raíz cúbica con el cubo y aquí no se puede eliminar entonces nos queda como 2, bueno no me va a saltar ningún paso 2 2 por 2, ya 2 sin raíz por 2 y este tercero que no se puede quitar la raíz entonces raíz cúbica de 2 y pues por último 2 por 2, 4 por 2, 8 o sea que esto es igual a 8 por raíz cúbica de 2 como les decía esto se puede hacer de una forma más rápida que es la siguiente espero que ustedes ya hayan visto que es lo que se puede hacer en lugar de haber escrito 2 al cubo, 2 al cubo, 2 al cubo y 2 habíamos podido haber escrito raíz cúbica en lugar de 2 a la 3 3 veces escribimos 2 a la 9 por 2 ¿por qué? pues porque 9 más 1 son 10 entonces esto es 2 a la 10 y aquí separamos raíces entonces queda raíz cúbica de 2 a la 9 por raíz cúbica de 2 y aquí lo podemos dividir entonces dividimos el 9 entre 3 9 dividido en 3 dejamos la base y 9 dividido en 3 que es 3 por aquí no se puede hacer nada entonces dejamos raíz cúbica de 2 y 2 al cubo que es 2 por 2, 4 por 2, 8 o sea que nos da exactamente el mismo resultado pero un poco más rápido ustedes obviamente escogen la forma que les parezca más fácil y vamos a hacer el último ya este lo voy a hacer más rápido x a la 8 como el índice es 5 pues se puede escribir como x a la 5 raíz quinta por x al cubo ¿por qué? pues porque 5 y 3 da 8 que es lo que tiene que darnos aquí separamos raíces cada factor con su raíz entonces esto es igual raíz quinta de el primer factor que es x a la 5 por raíz quinta del segundo factor que es x al cubo y aquí la raíz quinta se elimina con el 5 con el exponente de 5 y entonces nos queda que esto es igual a x ya salió de su raíz pero a este no le podemos hacer nada porque el 3 no se puede dividir por el 5 entonces nos queda raíz quinta de x al cubo como siempre les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el video y lo que van a hacer es resolver estos 4 ejercicios y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1 aquí pues este ejercicio era el único diferente que les dejé aquí bueno pues se divide el 12 entre 3 y da 4 aquí pues lo que hacemos es separar pero pues no hice todos los pasos aquí pues como el índice es 2 entonces 4 dividido en 2 nos da 2 y el 6 también lo dividimos por 2 y nos da 3 y aquí en el último pues lo hice de la forma rápida entonces el exponente 7 3 a la 7 se puede escribir como 3 a la 6 por 3 a la 1 el 6 lo dividimos por 2 y nos da 3 o sea que nos queda 3 al cubo y el 3 como tiene exponente 1 no se puede sacar de la raíz bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de erradicación disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo en la parte superior los invito a que se suscriban comenten, compartan, le den like al video y no siendo más bye bye